¡Oh no! ¿Qué tal chavos? Bienvenidos sean a otro video para Gamecast Digamos que es otro video de Gamecast Plays Y ahora les voy a enseñar un truquillo para el GTA Online Que ha tenido muchos, muchos pedos para poder jugar Se borraban los personajes, tenías problemas con tus adelantos O tenías que iniciarlo nuevo desde cero Pero creo que ya con los parches que han salido para el Playstation 3 Y uno para el Xbox 360 Creo que ya no tienen ningún problema y ya se puede jugar muy bien Y pues el truco que les voy a enseñar es cómo sacar O cómo obtener dinero fácilmente y rápidamente en GTA Online Para que puedan comprarse una casa O puedan mejorar sus armas Comprar chalecos antibalas Y poder hacer mejor las misiones Una de las formas es Es también en una misión Pero ahorita Mi personaje como se me borró tres veces Ya no lo puedo hacer ahorita Tienes que ser nivel 15 y jugar varias misiones Una misión en concreto que te da 9 mil dólares cada vez que la juegas Pero les voy a enseñar las misiones Más bien las formas que estoy utilizando ya ahorita Para poder conseguir más dinero Y pues vamos a Primero ya saben Empiezan en su juego Y en vez de darle Iniciar GTA Online desde la pantalla de inicio con X Se meten a la historia Le dan pausa GTA Online Y se van aquí A sesión en solitario Y pues nada Van a iniciar sesión Todo el proceso de nuevo guardado se perderá No me importa Bueno Va a iniciar GTA Online En modo solitario Que el modo solitario es Ustedes solitos Sin nadie Si quieren lo pueden hacer también con un amigo Pero no es muy Este Más bien no tiene caso Porque se tienen que salir del juego Y volver a entrar y así Entonces vamos a GTA Online Que cargue Que cargue Que cargue Que cargue Que cargue Hey bitch You gonna beat me Y bueno ya estamos en GTA Online No sé que puta madre hay agua en la playa Pero bueno Yeah I'm very high Motherfucker Bitch Y pues bueno Vamos 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 Ahora lo que vamos a hacer Es robar Este Una tienda Infinitas veces Muchas 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 veces Para obtener mucho dinero Ahorita como lo empecé a hacer apenas Pues tengo 25 mil Y 8 mil 8 mil dólares En En la bolsa Que por cierto Hay que ir a guardarlo Para encontrar un cajero rápido Le dan aquí Este le dan select Le dejan apretado select Y escogen aquí GPS rápido Cajero Se los va a marcar Entonces hay que subirnos a un automóvil Hey motherfucker Take this Bueno vamos a buscar un auto Un auto Un auto Un auto Porque el mío parece que está muy alejado Me busca la policía Ahí hay un cajero Está caminando de hecho Bueno así pueden encontrar los cajeros más rápidos Para que puedan guardar su dinero Y si los llegan a matar Algunos de los bastardos Pendejos Que andan Matándolo a todos En el juego en línea O si los llega a matar un policía Cuando los persigue la policía Este no pierdan mucho dinero Cuando los mata la policía Si pierden Pero pierden menos Y cuando los matan jugadores en línea Ya no pierden Ya no pierden nada O sea hasta donde Me ha pasado Si a alguien Les ha quitado Les ha quitado más dinero Pues ahí Públiquenlo Y pues bueno Vamos a ingresar 8 mil 121 Que tengo Ya tengo 33 mil de dinero Y vamos a volver A buscar el coche Para ir a una tienda Para robar Y empezar con eso Y luego les voy a enseñar Digamos que A robar coches Y venderlos En Los Santos Mode También quería invitarlos Para todos los que Ven mis videos En Gamecast Si se quieren Unir a un crew Que se llama Batos Tacos y Atracos Ah mira ese carro Está muy bueno para venderlo Bájate Bueno la recomendación Es que vendan coches Este Pues digamos que buenos No vendan cualquier cosa Porque les van Dependiendo del coche Que Una donde esté cerca De la Donde Dependiendo del coche Que vendan Es la cantidad De dinero Que les van a dar Obviamente A esta que está cerca Aquí Los Santos Customs Y una tienda Para robar Entonces primero Vamos a los Santos Customs Vamos allá Una misión Ahorita no quiero Y también Hay otras formas De conseguir el dinero Como por ejemplo Jugando solamente Con sus amigos En una sesión privada Y estar haciendo Carreras Y carreras Y carreras Y carreras Que más o menos En cada carrera Les dan aproximadamente De dos mil dólares A cuatro mil dólares Pero El problema es que No todos tenemos Amigos conectados Siempre para jugar Online Y estar jugando Carreras Y otra es Tratar de conseguir A alguien En el juego abierto Y que quiera Estar haciendo eso Contigo Pero Está muy cabrón Generalmente Ahorita la mayoría De las personas Que están en el GTA Online Andan matándose Entre ellos Y No creo que se presten A estarte ayudando A conseguir dinero Entonces Si tienen algún amigo O se ponen de acuerdo Para jugar Con algún amigo Online Para conseguir dinero Jugando carreras Y misiones Pues háganlo Y sirve Que suben de nivel Hasta nivel 15 Y ya les enseñaré Ya cuando sea nivel 15 Les pongo el video De De la misión Que deben de hacer Para poder conseguir Nueve mil dólares Digamos que De putazo Así Porque ustedes Es un putazo Cada Cada que juegan La misión La repiten Nueve mil La repiten Nueve mil La repiten Nueve mil Y en aproximadamente Una hora Yo creo que pueden Llegar a juntar Hasta Unos cien mil dólares O algo Un poquito más Tal vez Pero pues bueno Por mientras Pueden hacer este Este que les voy a enseñar Este Les recomiendo También yo ya lo tenía Pero se me borró Si Por ejemplo Ahorita Ahí ven que hay un garage Que puedes comprar Entonces Si están cerca De un Los Santos Los Santos Los Santos Este Customs Que es para Personalizar los coches Y donde los puedes vender Yo les recomiendo Que tengan Un garage Porque Esto de los coches De vender el coche Se puede hacer Cada 40 minutos Cada 45 minutos Aproximadamente O sea No lo pueden estar Haciendo así Seguidito 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 Tienen que hacerlo Cada 45 minutos Entonces es una joda Estar buscando Coches caros Lo mejor es Tener un garage Tener un garage Ahí Guardar Todos los coches Caros Que vean Y ya tenerlos listos Para nada más Agarrar Y venderlos Esa es Esa es mi Recomendación Y mientras Esperan A que den Los 40 minutos Para venderlos Pues ustedes Pueden estar Mientras Haciendo lo otro Que es estar Robando Robando las tiendas Sin pedos Y ya Si Obtienen dinero Rapidísimo Entonces Nos vamos a meter Aquí a los Santos Customs Vamos a vender Este bravado Vamos a arreglarlo Y lo vamos a dar Aquí Vender Y por este Nos van a dar 3200 Y ya Seguro que quieres vender Si 3200 Y cash Directo a la bolsa Y así Los estamos llevando A los Santos Customs Les repito Se puede hacer Cada 45 minutos Pueden comprar El garage Para que tengan Un garage Y puedan Ahí almacenarlos Y nada más Cada 45 minutos Sacarlos Del garage Lo llevas Lo vendes Y listo Y ahora vamos A la tienda Para mostrarles La siguiente Parte del Truco Que es Robar tiendas Infinitamente Bueno no tan Infinitamente Pero si Varias veces En En algunos Pasos Ya algunas veces Tendrías que salirte Completamente Del GTA Online Y Iniciar sesión Otra vez No es tan tardado Pero Pues para Conseguir dinero Pues está bien Mientras eres Nivel bajo O te faltan Armas O lo que sea Que quieras hacer O para lo que quieras El dinero Pues Está bien Para un ratito Te avientas Unas dos horitas Haciéndolo O haciendo Otras cosas O juegas Y en media hora Te pones a hacer Unos trucos Y sacas unos Diez mil dólares Y compras armas O algo Y ya Vamos a la tienda Vamos allá Joder Corre tan lento Esta pendejada Que corres Como marica No me atropellen Hay que fijarse Al cruzar la calle Bueno Vamos acá Vamos allá Vamos allá Y recuerden Es mejor jugarlo En solitario Para que la tienda No se bloquee No se vayan a equivocar Y meterse Al online normal Porque Si se meten A la partida abierta Les aparece Un mensaje Que dice Esta tienda Ha sido robada Anteriormente Debes esperar A que vuelva a abrir Entonces mejor Pónganle Solo sesión O sesión Solitario Y ya Se meten a la tienda Asaltan al imbécil Recuerden que Para que Avance más rápido La intimidación Hay que dispararle A todo lo que vean Entonces el puto Se pone frenético Y miren como Mueven las manos Rápido Mueves las manos Hijo de puta Ya Se salen De la tienda Le dan Start PlayStation Store Si Esperan a que cargue La PlayStation Store Si ya no hay nada Está en la PlayStation Store Está de la verga Le dan Volver Con círculo Va a cargar Esperan a que cargue Obviamente Recuerdan que tenían Tres mil doscientos Teníamos tres mil doscientos De dinero Se guardó Lo que le robamos Al tipo Perdimos el nivel De búsqueda Y listo Podemos robarlo Otra vez Hay que Hay que Hay un puta chino Vale Puta Give me all the Fucking money No lo maten Es también otra cosa No lo deben de matar Para que pueda salir otra vez Y pues bueno Esto fue Un truco Para que tengan más dinero Recuerden El de los coches También es muy Muy chingón Busquen coches Que cuesten más caros Algunos son muy difíciles De encontrar Pero váyanse A la zona rica Donde hay tiendas Y hay todo ese tipo De cosas Para que consigan Coches deportivos Y pendejadas Así Y puedan venderlos Más caros Entonces ya saben Este es un truquillo Para Para el GTA Online Aprovechenlo Aprovechenlo Porque a lo mejor Ya saben A lo mejor sacan Algún parche Y ya no lo puedes Hacer después O Pendejadas que hacen Los desarrolladores Para bloquearte Y puede Porque aparte Después va a haber Compras Mini Mini Transacciones Donde puedes Comprar con tarjeta El dinero de GTA Online Que es una mamada Pero bueno Esto fue Un video Para Gamecast Yo soy escaso Y estoy jugando Grand Theft Auto 5 Online Y pues ya saben Para que tengan Mucho dinero Hagan un crew Compren un departamento Compren muchas armas Compren Muchas cosas Y asaltenlo Infinitamente Dime todo el dinero Madre Come on Come on Come on Ah de verdad Generalmente En la segunda vez Les va a abrir La sesión Pero ya no en solitario Les va a abrir Una puta sesión Con todos los demás Entonces nada más Lo asaltan Y ya se vuelven Cuando les abra La sesión Con todos los demás jugadores Lo mejor es Darle GTA Online Abandonar GTA Online Salen Se va a guardar Su sesión Y lo vuelven a hacer En solo sesión Yo soy escaso Que se la pasen muy bien Cuídense Esto es Gamecast Plays Grand Theft Auto 5 Online